Con permiso, ¿cómo va ese corazón? Día 24 ya. ¿Tienes tu papeleta de sitio? Mira, hoy te vamos a hablar de cosas que sé que te importan y te vamos a hablar con el pecho, con el corazón, con las entrañas, con eso que te afecta a ti y que te mueve tanto, sobre todo a estas horas. Hoy vamos a llenar el plató de historias hermosas, de corazón, mucho corazón. Hoy vamos a pensar en ti y en lo que está cercano a venir. Esta tele tiene su sede en el centro y todos los días vemos crecer la carrera oficial, vemos crecer las maniobras del ayuntamiento para mantener la ciudad acorde a lo que se viene y te vemos crecer a ti, que pasas con un capirote dentro de una bolsa, pasas con tu papeleta de sitio, vemos crecer a la ciudad más hermosa del mundo, pronta a vivir su auténtico ser, sentido y significado. Vamos a empezar con una virgen guapa, valiente, de Marte Santo, de la que recorre la ciudad. Empieza aquí para ti y la pasión con la virgen de los dolores del cerro. Bueno, mi arma, ese, abriéndola, abriéndola ahí, izquierda atrás, eso ahí, ahí, fijándole un poquito, ahí, mi arma. Venga, duro con ella, mi arma, no quedarse con ella, seguimos andando, seguimos andándole, mi arma. Cámara aquí, la derecha, adelante. Cámara aquí, la derecha, adelante. Bueno, agustarse ahí, adelante, izquierda, atrás. Música Música Un poquito a la derecha adelante, no te quedes dormido, mi alma. No te quedes dormido. Venga. Venga a la derecha adelante, mi alma. Finito, finito, elegante el movimiento, mi alma. Eso es. Un poquito aquí. Escalando, mi alma. Vale, vale, vale. Aguantársela delantera, aguantársela delantera. ¡Gracias! Señoras, señores, buenas noches. ¿Qué me gustan a mí las hermandades? Que aparentemente, sobre todo cuando salen a la calle, parece que hacen poco ruido, porque el ruido que hacen es importante hacia adentro, pero después hacen sonar todas las campanas del mundo, cuando se les pone entre ceja y ceja pensar en el prójimo. Tú has oído hablar de la hermosa historia de Santa Marta, banderín de enganche, de otras que han venido detrás, mirando a Ucrania y a su conflicto. A los necesitados, más que al conflicto. Vamos a hablar de eso esta noche. Y vamos a escuchar incluso cantar, para ti. Manuel Esteban, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué poquito queda? Ya da miedo, ya da vértigo ver lo que nos queda para la próxima Semana Santa. Y bueno, vamos a hablar de dos temas muy bonitos en el día de hoy. Vamos a hablar, Víctor, de esa labor y esa misión que hacen hermandades. Que bueno, bendita locura la que realizan esas hermanas mayores, esas juntas de gobierno, esos hermanos de una hermandad, que se enfrascan en una cosa de si vámonos a todos. Y hoy vamos a tener música también, que parte importante. Otro tipo de música que es importante dentro de la Semana Santa, porque también se reza sin dios. Dime, por favor, mírame y dime tu chicotá inolvidable. Esa que no la puedes olvidar, no puedes evitar pensar cuando se habla de una chicotá, la recuerdas tú, igual eras un niño o pasó en el año 19, pero es una chicotá que se te quedó marcada para siempre. No la olvidas, te la sabes de memoria. ¿Cuál te marcó? A fuego. Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues sí, eso estamos preguntando hoy en redes, porque seguro que todos tenemos en mente cuando hablamos de una chicotá memorable, todos nos acordamos de esa que nos ha marcado especialmente, ya sea hace poco o hace mucho. Pues eso te estamos preguntando. En redes sociales, arrobalapasion7tv. Ahí nos puedes dejar cuál es tu chicotá inolvidable, esa que recuerdas siempre. Por ejemplo, nos dice, darle paso a la trasera, nos dice, aquella que en 2013 hubo de dar el Cristo de la buena muerte de la Iniesta para volverse sobre sus pies por la lluvia, entre el aplauso atronador de un barrio volcado con su hermandad. Juan Antonio nos dice, todas las que hizo la hermandad de la Macarena la mañana del Viernes Santo del año 2013 en su regreso apresurado a la Basílica tras haberse estropeado la madrugada por lluvia. Regreso apoteósico sin parar de tocar marchas y en pocas chicotás. Carrilloski nos dice, 2008, Cristo de la salud de los gitanos, revirá de Aponte a Plaza del Duque, cinco o seis marchas sin bajar el paso. Todavía ando buscando ese vídeo por si estuviera en internet. Y nos manda un saludo. Cofrade 93 nos dice, la chicotá del Cristo de las tres caídas en Santa Ana, no me acuerdo de qué año, pero que le dedicaron a mi tío que era costalero del Cristo, si ya yo era con el Cristo, como si no hubiera un mañana, en esa me quedé seco. Ana María Calderón Gutiérrez nos dice, la revirá del paso de Cristo de Jesús despojado antes de tomar la plaza de Molviedro para entrar en su capilla. No recuerdo bien el año, pero sería hace unos siete años aproximadamente. Oye, y tú tienes ya tu, estoy pensando, yo saqué la mía ayer, ¿tienes tu papeleta de sitio ya? Sí o no. Peñita estaba anoche ensayando con los suyos en San Juan, esta vez como capataz. Bueno, me vas diciendo ahí si tienes tu papeleta o no. José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué hermosa historia venimos a contar hoy. Sí, la verdad es que mejor que enarbolar la caridad con una hermandad que tiene un titular con su nombre. Yo creo que es un ejemplo para todos y ahora mismo lo único que podemos es seguir su estela y los cofrades de Sevilla. Estamos todos, si tenemos tanta unión y tanta rencia al mismo tiempo, aquí solamente lo único que podemos hacer todo es ayudar en lo que podamos y levantarnos y tocarle las palmas a la hermandad de Santa Marta. Antes que nada, primer invitado de la noche, hermano mayor de la hermandad querida de Santa Marta, Antonio Tabor. Amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón? La principal devoción son mis tres titulares, eso está más claro que el agua. Aparte la Virgen de Lourdes, soy un gran devoto de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de Fátima, pero Cristo a la caridad, Santa Marta, la Virgen de las Penas, eso es lo que corre por mis venas. ¿En ese orden? El orden tiene etapas. Yo he sido mucho de la Virgen de las Penas, mucho, muchísimo, porque creo que es una figura y una talla de un valor artístico fabuloso, pero sobre todo la cara que tiene a mí me deja extasiado. El Cristo es el Cristo, y Santa Marta es Santa Marta, es que son tres, con cuarta queda de los tres, yo me quedo con los tres, fundamentalmente con los tres, que no puedo decirte, que dejo de la mano, que dejo de la mano, me corto, que no me duela. Fundamentalmente con los tres. Con los tres, definitivamente. Bien, yo me voy a quedar con el orden que le ha dado al principio, a ver si no, porque el subconsciente... El subconsciente te dice la verdad siempre. En cualquier caso, siempre que se habla de Santa Marta, es verdad que huele a gloria en Sevilla, pero es que encima en este plato huele a canela, a miel, a azúcar, a horno, a manos de abuela, ¿por qué he olerado así aquí? Peña, ¿qué me traes? Mira, mira qué maravilla, espérate. Eso que, ten cuidado, ahí, ahí, vamos a intentarnos derramarla. ¿Qué me tienes ahí? Estos son torrijas grandes, torrijas chicas y leche frita, que la leche frita está, que es una maravilla, de confitería Los Ángeles, que es que eso es disfrutar, es entrar por allí, por sus pastelerías, pastelería y confitería Los Ángeles, sobrador artesano, que está en la calle Adriano, en la calle San Pablo, en la avenida de Finlandia, en Sevilla Este, y ahora también en Almirante Apodaca, y disfruta, pues, de esto de Torrijas de la Grande, Torrijas de la Chica, leche frita, Me puedo saltar a la cena y cena directamente, si, ¿no? Yo me tiraría de carne, me ponía el bañado y me tiraba de cabeza. Confitería Los Ángeles, es como, es como si te hicieran esos dulces en las manos de tu abuela, es que saben a eso realmente. En cualquier caso, vamos a hablar de la historia de Santa Marta con Ucrania, con esa frontera de Hungría, qué historia más hermosa. Tiene que haber para eso gente valiente, que vaya allí a jugársela. Ahora te lo cuento. Primero, ¿qué piensas hacer este fin de semana? A ver, Ana, ¿qué tenemos ahí pendiente? Pues mira, tenemos muchos planes, cofrades para hacer este fin de semana, así que seguro que los vas a disfrutar todos. Vamos a empezar con las veneraciones. Comienzan desde el viernes las veneraciones de la Virgen del Valle, Jesús cautivo de Santa Genoveva, la Virgen de la Estrella y el Cristo del Mayor Dolor de la Bofetá. Desde el sábado, el Cristo de Pasión y Muerte, la Virgen de los Desamparados de San Esteban, nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz y el Santísimo Cristo de la Salud de San Bernardo. Ya el domingo, nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de la Agrupación Parroquial de las Maravillas y el Cristo de los Desamparados del Santo Ángel. Pasamos a los conciertos. El viernes tenemos conciertos en el Santo Ángel de la Banda de Música de la Puebla del Río, en el Convento de Capuchinos de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, en la Basílica de la Macarena la Banda de Música del Carmen de Salteras, en la Iglesia de la Anunciación tenemos conciertos de la Banda de Tejera, de la Banda de Música Tejera y en la Hermandad de las Aguas la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena. Pasamos al sábado, en el Convento de la Caridad hay un concierto de la Banda de Música del Liceo de Moguer que la organiza la Hermandad de Jesús Despojado. En la Iglesia de San Marcos Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana la organiza la Hermandad de los Heruitas, en la Agrupación Parroquial de las Maravillas concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, en la Fundación Cajasol la Hermandad del Museo organiza un concierto de la Banda de Música de la Oliva de Salteras y en el Convento del Santo Ángel la Agrupación Musical Pasión de Linares organizado por la Hermandad del Carmen. Y pasamos al domingo en la Parroquia de San Antonio de Padua organiza Torre Blanca un concierto de la Agrupación Musical de la Sentencia de Jerez la Hermandad del Cerro del Águila en la Plaza del Poeta Miguel Hernández el Parque Estoril organiza un certamen en el que participa la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol la Banda de Música de las Nieves de Olivares todo eso participan en ese certamen. Pasamos a la Iglesia del Buen Suceso la Hermandad de la Exaltación organiza un concierto de la Banda de Música Municipal de Aral y en la Colegial del Salvador la Hermandad de Pasión organiza el concierto de la Banda de Música de la Oliva de Salteras y pasamos a los Viacrucis el viernes tenemos Viacrucis en la Hermandad de la O con Jesús Nazareno con nuestro Padre Jesús Nazareno y posterior traslado del Nazareno a su paso el sábado tenemos Viacrucis en el Divino Perdón acompañado en el regreso por la Banda de Cornetas y Tambores de presentación al pueblo de dos hermanas también hay Viacrucis del Santísimo Cristo de la Lanzada en la Hermandad de la Resurrección Viacrucis con la Virgen del Amor también estará en Viacrucis el cautivo de San Ildefonso nuestro Padre Jesús de la Caridad de San José Obrero el Santísimo Cristo de la Salud de San Bernardo y ya pasamos a los traslados que también los hay el domingo tenemos traslado de la Esperanza de Triana tras la función principal a las 12 de la mañana regresará ya a la Capilla de los Marineros desde Santa Ana y el acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Victoria de la Hermandad de las Cigarreras y por último el domingo también tenemos la subida al paso la maravillosa del Cristo de la Salud de San Bernardo venga pues todo eso para el fin de semana y más cosas todo no cabe esta misma tarde esto es importante sobre todo para los cofrades de la Cigarrera se ha firmado por fin el protocolo ya está firmado el acto protocolario el documento en el que básicamente se cede la propiedad de los terrenos de la Capilla a la Hermandad de las Cigarreras en los remedios antiguas fábricas de tabaco Juan Sebastián Elcano ya está cerrado ya está cerrado era un anhelo por parte de la Hermandad de las Cigarreras la Hermandad de los Jueves Santos porque además bueno pues le da una tranquilidad para el futuro a toda la corporación y se ha firmado esta tarde ese protocolo entre la parte de la empresa KKH que es la propietaria de las instalaciones de la planta Tabaco que era de Altari a la Hermandad de los Jueves Santos el acto protocolario comenzaba a las 5 de la tarde y ha contado con la presencia del presidente de la empresa José María Farré el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz así como instituciones y otros invitados al dicho acto de esta forma la corporación del Jueves Santos se hace con la propiedad de la capilla un anhelo histórico de los hermanos Cigarreros y se pone de este modo fin a más de 100 años de provisionalidad concretamente desde 1904 cuando la corporación se marchó de los terceros bien tú sabes que el beso de Judas está residiendo San Ildefonso por obras en Santiago y que se va a trasladar al convento de los Gitanos para la gestación de penitencia del lunes santo tenemos ya más datos Peña va a ser el próximo lunes cuando se realice ese traslado con los titulares de la corporación del lunes santo y la hermandad de la redención pues va a llevar a cabo un solemne traslado de sus titulares como bien dicen desde la iglesia de San Ildefonso esa sede provisional mientras que acaban las obras de Santiago hasta el santuario de los Gitanos desde donde la corporación pues realizará su estación de penitencia en dicho traslado se llevará a cabo el rezo del piadoso vía cruz y dará comienzo a las 7 de la tarde después de la misa de 7 de la tarde y transcurrirá por el siguiente itinerario Plaza de San Ildefonso Plaza de San Leandro Calle Cardenal Selvante Santiago Plaza Ponce de León Iglesia de Santa Catalina Plaza de los Terceros Calle Sol Plaza de San Román Butrón Verónica y la Plaza de Nuestro Padre Jesús de la Salud para entrar en el santuario y las imágenes pues serán portadas por los hermanos costaleros Hablan y no paran del éxito de algunas bandas sevillanas que anoche tocaron en el teatro Falla de la hermosa ciudad de Cádiz para celebrar compartir el 25 aniversario el cumpleaños de la banda del Rosario de esta citada ciudad tan hermosa bien pues varias bandas de Sevilla estuvieron allí y Hablan y no Paran ha debido ser delicioso Hablan y no Paran sin duda y además hemos visto los vídeos que se organizaron en ese concierto maravilloso del día de ayer en el gran teatro Falla una cita muy especial tres de las bandas de correntas y tambores más seguidas como son Rosario de Cádiz Centuria Romana Macarena y Tres Caídas de Triana además de la orquesta de Pulso y Púa Rondó Gaditano pues ofrecieron ese emotivo concierto que se enmarcaba dentro de los actos del 25 aniversario de la fundación de la banda de Cádiz la Centuria Romana Macarena interpretó entre otras marchas mi niña estrella y a mi gran poder tras la Centuria subió al escenario la banda de las Tres Caídas de Triana durante su actuación se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando la banda interpretó un pequeño popurrí en recuerdo del añorado carnavalero Juan Carlos Aragón así como de Pascual González y de Sergio Larrinaga quien fuera una de las almas matters de Rosario de Cádiz finalmente actuó la banda anfitriona Rosario que interpretó composiciones como consuelo eternidad y sagrada familia además de contar con la saeta de David Palomar y un recuerdo también para Sergio Larrinaga estrenó además la marcha de Cádiz un rosario quien lo vivió dice que fue maravilloso oye se puede uno vestir se puede poner calcetines con el muñidor de la mortaja se puede Pepe Pinrele lo hace posible aquí está el muñidor de la mortaja además que está muy bien conseguido esos son mis favoritos los del muñidor hay ciriales músicos 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 de las bandas mira además de blanco de no de todo de salida y el sol y esto que es José Peña es un pack para la semana santa siete pares de calcetines para ponértelo de domingo a domingo y bueno y si te lo quieres poner del viernes de Dolores pues también puedes comprar el del muñidor o el de los músicos y además es un precio fantástico y bueno vestir con los calcetines de Pepe Pinrele en esta semana santa que por cierto si quieres llevarte ese pack de calcetines totalmente gratis siguiendo las redes sociales de Pepe Pinrele y con el hashtag los calcetines de la semana santa te haces una foto con tus calcetines de Pepe Pinrele paseando por la ciudad en esta corema o cualquiera de estos conciertos por ejemplo que nos ha contado Ana Enterría y puedes conseguir entrar en ese concurso y puedes conseguir este fantástico pack y vestir como yo que yo por cierto traigo los de los armados de la Macarena puestos con el traje así que Pepe Pinrele los calcetines de la semana santa ponte cómodo en calcetines así que vas a disfrutar de lo que viene ahora yo lo sé Antonio Tabor hermano mayor de Santa Marta por arrancar la génesis de todo esto ¿a quién se le ocurre este hermoso proyecto que todos los cofrades conocen que habéis liderado? ¿cómo nace? ¿a quién se le ocurre? ¿cómo dice Antonio Tabor a quien sea un día oye deberíamos ir a Ucrania ¿esto cómo sale? esto es una una casualidad de estas que no te esperas en la vida yo decía el otro día a la Junta de Gobierno que esto es que el Espíritu Santo nos tocó con la mano y nos escogió y dijo confío en vosotros y haced esto y así fue la historia es me entero de que una persona que conocí hace unos años pues que estaba de misión en Ucrania una persona laica en una parroquia y que la habían destruido la parroquia y bueno llamé simplemente para ver cómo estaba y estaba en Sevilla porque se había podido escapar pero estaba bueno pues desolada por lo que había ocurrido allí y esto pues se me quedó en la retina y un tiempo bueno un tiempo menos de 24 horas a partir de ahí pues lo propuse a la Junta de Gobierno y bueno cuando los puzzles son perfectos pues ponen la primera pieza ponen la segunda y salió el puzzle perfecto y en menos de 48 horas decidimos decidimos tirarnos a la piscina y sale hacia la frontera con Hungría ¿verdad? un autobús de hermanos de Santa Marta oficiales de la Junta cargados de medicamentos y otros en serie básicamente medicamentos se descarga allí y regresáis con cuántas personas bueno pues concretamente 56 son las que recogimos allí recogimos 50 no perdón 46 es que ya han sido tantos números que se me va lo último que recogimos fueron 5 personas en Budapest y previamente habíamos recogido creo que eran 35 o 37 aproximadamente en total 40 y pocas personas y después cuando hemos llegado a Sevilla pues otras personas que habían venido por otros medios pues también las hemos acogido en la misión y actualmente pues tenemos pues casi una cincuentena de personas de las cuales ya algunas están en familia otras están acogidos y ya bueno pues están en proceso de pero cuando llegáis Antonio a la frontera ¿cuál es el impacto? ¿qué os encontráis? bueno pues mira ese quizás sea de los impactos más fuertes pero no por estar en una frontera yo he estado en mi vida en miles de fronteras incluso en una ocasión hasta vi misiles en Israel que nos cayeron a pocos metros y vimos como el escudo este de hierro los destruye en el cielo eso no me impactó tanto el estar allí lo que me impactó fundamentalmente fue ver que del bien al mal hay muy pocos metros entonces íbamos por una carretera y un militar señaló con el dedo y nos desvió si ese militar en ese momento no estuviera allí por lo que fuera nosotros entramos en el mal porque estaba a escasos metros iba directo a Ucrania nos desvió nos quedamos a escasos metros de la frontera en un punto de refugiado que se llama Bereksurani no se me olvidará en mi vida y allí en Bereksurani pues fue el punto de encuentro para recoger a estas personas que previamente habíamos ido a través de un grupo de WhatsApp buscando la intérprete que llamamos pues fue la organizadora de buscar a estas personas y se fueron inscribiendo hasta que recogimos lo que había perdona por la obviedad son personas de la guerra han perdido sus casas sus maridos o no o son personas que lo tienen todo pero tienen miedo a vivir allí y se quieren marchar ¿qué tipo de personas subís en el autobús esas personas que además lo quiero dejar muy claro porque lo he dicho ya en varios medios no son inmigrantes ni son como vemos desgraciadamente el tema de las pateras en el telediario ni son pobres lo que podemos considerar como una persona pobre que no tiene donde ir y la sociedad y los estados de la Unión Europea y las instituciones como puede ser nuestra hermandad pues la acogen no, no esas personas son como nosotros exactamente como nosotros exactamente cuando llega una guerra y se desata un conflicto no se entiende ni de posición social ni de que tu vivienda esté en un barrio o en otro o de que tu economía sea mejor o peor que la de otras personas sino cuando la bomba cae y destruye lo que destruye las personas se quedan sin nada y cuando digo sin nada es absolutamente sin nada lo único que tienen es su vida solamente su vida y lo que hicimos fue rescatar a personas de todo tipo de clase social pues que venían desde una arquitecta hasta una médica hasta una masajista hasta una tatuadora pasando pues por una licenciada en marketing que trabajaba en una famosa red social y bueno todos se han quedado sin bienes sin enseres sin trabajo y sin domicilio y sin marido y sin marido claro que dejarían muchos familiares también en su país algunos fallecidos y otros a pie de guerra y bueno y esa es la realidad pero todos vienen de toda parte de Ucrania que no está lo más cercano a la frontera nosotros montamos ese grupo de whatsapp a través de esta chica intérprete que colaboraba con una asociación de refugiados de Ucrania y por ahí es donde empiezan a llegar los contactos recuerdo una vez que con un mapa en el autobús le preguntábamos a las personas que de qué punto venían Ucrania que es un país que tiene pues casi la misma o incluso un poco mayor que la extensión de España de nuestro país pues bueno venían de todos los puntos exactamente de todos los puntos no venían de un punto concreto ese anhelo que tenía la hermandad de ir a rescatar a aquella parroquia yo no sé si de la parroquia venía alguien sinceramente no lo sé pero sí sé que venían pues casi una cincuentena de ucranianos que estaban allí esperándonos como agua de mayo vamos o sea para que ellos fuimos pues yo creo que sus salvadores hermano mayor pero es que esta misión no ha hecho más que comenzar porque aunque ya estéis aquí ahora hay aquí casi 50 personas en la casa de los cursillistas en el recinto de los sagrados corazones en San Juan de Nalfarache a los cuales la hermandad de Santa Marta le está dando cobijo le está dando de comer le está dando de vestir le está dando una vida que es que esto no ha hecho más que comenzar que no ha acabado la misión lo que ha hecho es comenzar claro efectivamente a ver yo decía antes antes de empezar el programa aquí en Petit Comité que un viaje para mí no es nada es decir un viaje técnica y conocimiento y pagarlo se acabó eso no es misión la misión ha comenzado hace tres días desde que llegamos ¿quién está haciendo de Marta ahora? cursillos de cristiandad sin los cursillos de cristiandad la hermandad no podía haber hecho la misión completa o intentar hacer la misión completa luego ahora el reconocimiento de esta hermandad de Sevilla de Santa Marta para el movimiento de cursillos de cristiandad ellos son los que están haciendo de Marta nosotros estamos haciendo quizás un poco más de María ahora estamos pendientes pues de que estén legalizados de que llevarlos a la academia para que aprendan español de buscarles las familias de buscarlos pero los que los están sosteniendo ahora mismo es cursillos con el apoyo de la hermandad por supuesto pero el movimiento de cursillos son los que han prestado su casa su cocina su personal sus hermanos y están allí al pie del cañón con nosotros pero estamos también es un poco lo que ahora quiere el Papa que es la sinodalidad de la iglesia es decir a mí no yo no miro quién se va a poner la medalla si la hermandad si el hermano mayor si el presidente de cursillos aquí los verdaderos héroes son los que hemos rescatado esos son los verdaderos también con niños una embarazada también nos has contado antes eran 21 niños pues desde había uno que no tenía ni el año que era el más pequeño hasta chicos de 17 18 años pasando por todas las edades un perrito un perrito una chica embarazada un solo señor un solo señor que es de una es la familia más grande que traemos una familia de 7 el abuelo la abuela la madre y 4 hijos y no tienen padre claro es que los hombres tienen que quedarse allí no les permiten salir lo que pasa es que este señor tiene una edad y ya no le corresponde quedarse Antonio lo que si habrá sido también impactante ver esas caras de como ha ido cambiándole desde que ustedes llegáis lo recogéis hasta que llegue aquí a Sevilla digamos así que ha tenido que ser una montaña rusa de sensaciones y de cambios porque bueno como deja atrás tu familia tu país todo lo que deja y como vas llegando hasta aquí eso tiene que ser también eso ha tenido una progresión la cual esperábamos porque bueno todos somos los que íbamos todos éramos padres de familia entonces cuando íbamos muy alegres para allá porque íbamos a hacer una emisión íbamos locos de contentos y con toda la ilusión del mundo y hemos vuelto iguales pero si es verdad que cuando ya lo teníamos en el autobús al principio había como una cierta distancia y bueno a mí no se me olvida los últimos instantes del autobús son para mí inolvidables o sea las muestras de gratitud los abrazos que nos daban incluso en los primeros días que llevan aquí en Sevilla ellos como cuando van a hacer algo con terceros sea quien sea un intérprete un profesor o uno que le va a tomar nota de algo como que nos miran a los que fuimos como diciendo este es bueno o es malo o sea tienen ellos esa diferenciación de las personas y tienen una absolutísima confianza en los que estamos ayudándoles y aparte otro hecho que a mí me llamó mucho la atención el señor arzobispo tuvo a bien visitarles el pasado no sé si fue lunes o martes y bueno pues la verdad que estuvo allí muy entrañable fue un encuentro muy bonito y yo le comentaba al señor arzobispo que ellos lo que nos dijeron en la reunión previa que habíamos tenido la tarde antes es que ellos no podían comprender como un país como España y unas personas los hermanos de Santa Marta o de cualquier hermandad del mundo pueden hacer esto sin nada a cambio o sea para ellos en su cultura no es concebible que una persona ayude a otra a cambio de nada el arturismo la calidad efectivamente pero tanto de nosotros como del país es decir que un país a mí aquí que yo vengo a dar la lata me puede dar hasta una paga pues realmente era un hecho ellos estaban como súper agradecidos y súper extrañados no se lo creían de hecho había una señora de 64 años que creo que es la más mayor que traemos que decía yo tengo ya mucha vida no quiero aprender español porque me va a costar mucho trabajo pero yo esto que me está ocurriendo no me lo creo que haya personas que a cambio de nada nos ayuden pero ojo no lo digo la hermandad es la última siempre eso se lo tengo dicho yo a todos los hermanos me refiero de los que están en cursillos el cocinero que está allí las personas que van a sacarlo es decir que la gente se ha volcado la gente es buena la experiencia vital la estás contando y la espiritual la espiritual te hace creer más en lo que tú profesas ¿vale? o en lo que tú llevas a cabo hay en la mayoría de las funciones principales tenemos un momento que es la protestación de la fe ¿no? donde tú vas y rezas el credo junto con tu hermano y después lo profesas lo afirmas y con tu mano y con tu beso hoy en día ya no se puede al beso pues afirmas en lo que realmente creo pues esto es una reafirmación más de lo que nosotros creemos de lo que nosotros creemos de lo que nosotros profesamos y de lo que nosotros queremos llevar a cabo sería vano si desde lo que nosotros pensamos que es percerco frade ser tener esa vocación y estar dentro de la iglesia pues nos perdiéramos en el mundo de de otros factos de otra naturaleza diferente a lo que realmente es la caridad yo tengo una inquietud Antonio te honra todo lo que dices y sientes pero creo que es mi obligación planteártelo ¿por qué nos empeñamos los cofrades en querer minimizar por ejemplo ¿por qué dices tú la hermandad cualquiera lo puede hacer la hermandad eso no es lo importante ¿cómo que no? ¿cómo que la hermandad de Santa Marta no es lo importante? ¿por qué no? es más yo es que me llevaría a esta persona un día delante del Señor de la Caridad y le explicaría mirad me preguntáis por qué somos capaces de hacer esto que hemos hecho con vosotros pues por este y por ella por eso lo hago es más yo no sé lo que dice la regla pero yo el lunes santo vestiría a uno de ellos con una túnica aunque no sea hermano para que vida lo que vive un hermano de Santa Marta y lo conozca de tapado yo lo haría así lo haría así y si yo fuera antena tábora le explicaría a todos y a cada uno de ellos o a esta señora de 64 la sombra usted que yo haga esto es que mi fe es esta y yo creo en él en su traslado y en que resucita después y creo como es mi fe pues por eso con un autobús y voy a buscarla a usted porque va a ser siempre la hermandad lo último Antonio porque acaso está mal estamos hablando entre cofrades que tú presumas de lo que tu hermandad es capaz de hacer porque porque eso está mal porque siempre minimizamos los cofrades no tú lo hacemos todos no que no se entere no que como que no ha ido a Santa Marta y le honra y es más Antonio es que estás aquí esta noche por eso estás por eso que nos pasa a los cofrades que nos cuesta trabajo no sé si la palabra es presumir pero gritarle al mundo lo que hacemos si es lo que nos pide el Señor en los evangelios ¿por qué no? bueno yo creo que forma parte de la idiosincrasia propia de nosotros yo siempre he dicho en estos días que se nos ha subido un poco el tema de esta a la cabeza primero he rogado a todo el mundo que a nadie se le suba esto a la cabeza y que nuestra hermandad es de cuatro horas el lunes santo y en silencio y así tiene que ser la hermandad tiene que seguir en silencio porque lo que seguimos es a Cristo muerto en su traslado a sepulcro y yo creo que ahí el Señor no va a mirar si yo fui a Ucrania o si dejé de ir entonces hay también otras cosas dice el evangelio que el Señor nos dará el ciento por uno ¿vale? en lo cual yo creo perfectamente pero si yo el ciento por uno lo recojo ahora con todas las historias que nos estáis dando los medios y tal entonces el Señor me lo va a quitar prefiero que me lo dé el Señor a que me lo den los medios lo que sí es cierto es que para todas aquellas personas que piensan que la Semana Santa es jugar a los pasitos que hay mucha gente que lo piensa que las hermandades son solamente imágenes y pasos y bandas y todo Santa Marta en concreto otras también le ha dado una lección a todas esas personas de lo que de verdad es una hermandad que no solamente es lo que critican mucho es muchísimo más es eso es cierto es cierto pero el objetivo de la hermandad no ha sido dar lesiones al revés la hermandad ha aprendido una gran lesión con esto y la gran lesión que ha aprendido es que nuestro lema que en latín dice Caritas Christi que se puede traducir con diferentes acepciones como la palabra urge como nos urge nos apremia o nos olivianta o nos impulsa se puede traducir en este caso nos apremió en este caso nos apremió en cualquier caso las personas que habéis traído aquí hermano mayor necesitan recursos diarios diarios luego la hermandad entiendo necesita ayuda y eso hay que contarlo hay un visión donde se puede colaborar si hay un visión y yo siempre pido la colaboración porque esto no se sostiene de nada o sea esto se ha sostenido y agradezco enormemente a toda la ciudad de Sevilla a los hermanos de Santa Marta por supuesto pero a toda la ciudad de Sevilla y lo dejo también muy claro a muchas parroquias a muchos sacerdotes que de forma anónima han llegado y han dejado un sobrecito y a muchas empresas de Sevilla pero necesitamos más pero el tema no es por el ansia de tener es que la hermandad lo primero que ha hecho ha sido provisionar 56 billetes de regreso desde España a Ucrania porque el objetivo de estas personas es que regresen a sus casas tan pronto se pueda ojalá sea la semana que viene entonces le queremos garantizar que la misión acabará cuando ellos regresen el que quiera regresar lógicamente y eso está provisionado pero mientras estas personas comen gastan esta mañana de hecho que llovía pues hemos tenido que hacer una compra urgente de paraguas comprar 40 y tantos paraguas de urgencia pues ha costado un dinero entonces ese tipo de cosas de día a día pues la verdad es que se nos además de la alimentación la educación pues la embarazada necesita médicos que sí que tenemos muchos ofrecimientos y lo estamos aprovechando pero hay gastos que se nos van de las manos y que no pueden ser atendidos por tanto ofrecimiento tú has pedido templanza a tus hermanos y te honras que por cierto la templanza no está reñida con bueno con contarle al mundo lo que estamos haciendo pero bueno te honras y en la mesa hay una hermana tuya que entiendo cumplirá debida obediencia a su hermano mayor pero Ana delante de él ¿qué sientes tú por tu hermandad? por lo que ha hecho tu junta ¿qué sientes tú? a mí me emociona eso es con lo que ha hecho tu hermano mayor y tu junta de gobierno me emociona siento orgullo siento que es tan grande que no se puede explicar yo creo que yo me enamoré de Santa Marta porque la vi en la calle y yo la veía todos los años en la calle y me enamoré y creo que sobrepasa eso es tan grande que no la podemos abarcar siento orgullo y me emociona oír hablar y contar la experiencia a Antonio al hermano mayor yo la verdad es que me emociona me cuesta trabajo porque creo que lo que se ha hecho es tan grande que con eso simplemente ya es un orgullo pertenecer a la hermandad de Santa Marta y que hable con esa humildad de todo lo que ha hecho que lo que ha hecho es muy grande lo que han hecho es muy grande yo siento un orgullo y emoción sobre todo emoción mi padre me decía a mí que me fiara mucho de la gente viajada es decir porque la gente es que la vida es un viaje el trabajo es un viaje escribir un libro es un viaje todo enamorarse es un viaje la vida es un viaje y la gente que viaja mucho aprende mucho con lo cual y tenemos el ejemplo aquí a mí me gustaría saber Antonio después de lo que habrán visto tus ojos por tu profesión por tu condición ¿qué lección concreta te ha dado este viaje? la concreta que no hayas aprendido jamás en ningún viaje pues que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que no hay que estar que vivir en España no te garantiza nada ni en Estados Unidos ni en ningún otro sitio es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es tan fácil como que una persona que decide llevar a cabo un conflicto bélico no voy a entrar a valorar políticamente nada pero bueno que empieza a cometer locuras y la locura de una persona pues puede llevar a afectarnos a cualquiera de nosotros de hecho tenemos reciente en el siglo XX la misma historia de España que lo sufrimos sufrimos guerras guerras entre hermanos además y lo cual es más grave todavía y bueno y en la historia de todos los países por desgracia ha habido batalla y siempre es muy fácil vivir en paz yo cada día lo tengo más claro porque en hechos como este te das cuenta de la bondad de las personas y el 99,9% de las personas es buena a mí nadie me ha dicho por la calle nadie me ha dicho por la calle no le felicito por haber hecho lo de Ucrania al revés yo todo todo han sido para bienes todo han sido para bienes por lo tanto el 99,9% de las personas son buenas te puedo preguntar si las personas que han llegado en ese autobús de la mano de tu hermandad son católicos hay una premisa que la hermandad ha puesto y es que la hermandad y en la casa de cursillos también nos hemos puesto de acuerdo con ello para que esa premisa sea fundamental y es respeto absoluto a la libertad de la persona sea lo que sea la hermandad lo va a atender exactamente igual al que sea como sea la libertad no solo confesional sino la libertad de me quiero ir me quiero quedar quiero salir a tomar un café no quiero estar en la casa pero por lo que hemos visto el pueblo ucraniano es un pueblo muy creyente y en lo que hemos podido ver la mayoría son católicos le rinden se deben al papa francisco pero por el rito bizantino por el rito greco católico lo cual también tiene una riqueza y una belleza impresionante porque la parroquia donde dejamos el material precisamente era greco católica y fue pues era una mezcla entre no sabía si estaba en tierra santa o en europa una mezcla semi oriental muy bonita el bizum a recordar el bizum 01586 01586 es el bizum de la hermandad de santa marta para colaborar con esta misión de ucrania por cierto antonio que el otro día en redes sociales y ya también ha sido tema de debate en otros lugares se hablaba de una gran ovación cuando llegue el lunes santo la cruz de guía de santa marta a pedir la avenida en campana eso que le parece al hermano mayor le gusta que se hable de eso y que eso cree debate entre los confederes de sevilla prefiero que me envíen muchos bizum y a que podamos llevar la misión a cabo el pueblo es libre de expresarse como quiera y yo no voy a entrar a valorar eso bajo ningún concepto a mí ahora mismo lo que me preocupa realmente lo agradezco agradezco todo este tipo de para bienes pero vuelvo a repetir la hermandad lo que se merece es que la caridad de cristo la impulse para poder finalizar la misión 01586 dime por último querido antonio tábora define para mí esta noche a tu juicio qué es la caridad bueno pues esa pregunta es muy complicada pero la caridad es amor simplemente si no tengo amor no soy nada párate porque no lo vas a definir mejor enhorabuena por muchas cosas gracias por la visita gracias a vosotros por las atenciones recibidas pasan los años verdad y le sigue conmoviendo a uno el carisma el espíritu que le dan las hermandades a las personas o al revés como las personas saben a qué hermandad acudir por lo que llevan dentro ¿me estoy medio explicando? sí completamente está viendo un antonio tábora está viendo no solo la fe qué templanza de mar para presumir de lo que uno cree y qué demostración de conocer su fe y su religión sino que ve uno a antonio tábora hablar comportarse y está viendo a la hermandad de Santa Marta no porque sea el hermano mayor sino por lo bien que representa los valores de Santa Marta es así esto es así luego las hermandades nos impregnan de cosas nos dan carisma la personalidad de Santa Marta se ve perfectamente reflejada en la idiosincrasia en el hermano mayor no ha ido fue un voluntario el hermano mayor se quedó en Sevilla y eso lo teníamos todos claro los oficiales de junta que fuimos no fueron ninguno fuimos voluntarios es que muchas veces cuando vemos esas cosas y vemos el tema humildad muchas veces pienso que los cofrades somos acomplejados porque porque no vamos a decir a él su corazón no le deja presumir no le deja gritarle al mundo pero yo sí puedo hacerlo es más como periodista católico comprometido que me siento con mi fe creo que estoy obligado a decirle al mundo aquí tienen ustedes un maravilloso ejemplo sea hermano mayor sea secretario o hermano como tú veis es es el ejemplo de la hermandad de Santa Marta su hermano mayor aquí desde la mayor de las tranquilidades una hermana de la hermandad con las lágrimas saltadas entiendo que porque sienta su hermandad ahora mismo más dentro que nunca y es lógico con más sentido que nunca es lógico con más sentido y más contenta de haberte apuntado sin duda alguna claro es eso bueno pues el momento ideal de la noche va a cantar Joana Jiménez en un momento para ti aquí momento ideal para tocar a la puerta de un reportaje de Ortega Brú y que alguien nos hable por derecho de ese paso de misterio que llevas un rato pensando en él qué manera de llegar y de marcharse Santa Marta y en medio se queda siempre una parte de sí en tu corazón vamos a verlo silencio respeto hoy aquí se ha hablado de la fe de verdad por derecho izquierda adelante izquierda adelante tranquilo y ahora demasio andando nada más tranquilo a nosotros bueno bueno venga de frente tranquilo tranquilo dicho sin nada más nos vamos ahora a la parroquia de San Andrés queremos contemplar de cerca al Cristo de la Caridad mirar su anatomía su belleza el sentimiento que puso el maestro en él se puede leer de su cuerpo inerte la belleza de su alma su sensibilidad este grupo escultórico representa el traslado al sepulcro de Jesucristo y parece que se mueva entre el año 1951 y 1953 Luis Ortega Brú talló al Cristo de la Caridad y su misterio que posteriormente sufriría cambios y al que se agregarían imágenes de Sebastián Santos la actual Virgen de las Penas y Santa Marta cuando Ortega Brú talla al Cristo de la Caridad de Santa Marta el misterio completo porque todo el grupo es del mismo momento 1952-53 es el inicio de su primer periodo sevillano él ya lleva más de 15 años como escultor profesional y aquí pues va a participar fuera de plazo en el concurso que había convocado la hermandad y sale elegido y bueno va a modelar el misterio primero tamaño natural después lo va a pasar a madera en esa fecha el misterio va a tener unas características muy peculiares que definen ya el arte de plenitud de Luis Ortega Brú si tenemos en cuenta que el misterio de Santa Marta nos muestra lo que es un cortejo itinerante es decir como los santos varones trasladan al cuerpo de Cristo mientras lo contemplan algunas de las santas mujeres la disposición del cuerpo va a marcar una línea diagonal sobre la mesa del paso es decir el cuerpo está extendido va con los pies por delante la cabeza por detrás y va a dejar caer la cabeza hacia su derecha junto con el mismo brazo y todo esto muy en consonancia con la postura que ha tenido antes cuando ha estado en el regazo de la Virgen en el misterio de la piedad es por lo tanto un cuerpo que aparece estirado con todas sus deformaciones con las lusaciones con las heridas pero muy longitudinal luego el sentido marcadamente realista primero y también acentuadamente expresionista de Ortega Bruce se va a ver en las inflamaciones en la hinchazón en el modo de deteriorarse y salirse de forma a los puntos conflictivos es decir él va a utilizar una plástica tendente pues eso a un recorrido longitudinal y a una expresión grandiosa de la forma aquí Ortega Bruce utiliza un rayo central de visión para toda la imagen que adquiere movimiento en el propio desplazamiento que tiene al estar sujeto por debajo de los hombros y por los pies eso origina una inestabilidad y esa inestabilidad pues va a mover el cuerpo pero ese cuerpo se ve desde un solo rayo central de visión es decir hay una interpretación mucho más tradicional en la composición que en el caso del Cristo de la Misericordia pero ese mayor sentido tradicional en la posición lo compensa por una parte con un atrevimiento muy grande en el movimiento que introduce y por otra parte acentuando el expresionismo con la talla con esos golpes de gubia visible con esos cortes sajaristas tan visibles y también va a intensificar mucho el realismo de esa manera el conjunto tiene una expresividad simplemente insuperable en el misterio del traslado al sepulcro de Santa Marta no hay ningún feísmo son imágenes tomadas de la realidad es decir él se ha fijado en modelos reales por ejemplo su mujer y esos modelos reales él después los ha transformado plásticamente es decir ha introducido relaciones internas en las esculturas que las separan de los modelos para convertirla en una obra de arte personal única de ahí que digamos que es un genio solitario como sucede en el misterio de la sagrada cena se funden en una misma escena obras de Luis Ortega Brú y de Sebastián Santos alejada del cuerpo sin vida del Cristo de la caridad la Virgen de las Penas camina tras él la relación entre madre e hijo sigue siendo dramática aquí conforme corresponde a la sociedad hebrea los hombres se han hecho ya cargo del cuerpo para enterrarlo ninguna mujer lo toca solo los hombres y María como la mujer de mayor rango por ser la de mayor edad su madre es la que preside ese cortejo detrás de sí hay una distancia y hay una distancia de respeto de dignificación y de rendir honores los últimos honores a la persona que se despide es cierto que María Magdalena queda en una posición intermedia que va como a recoger la mano es decir sería la única mujer que tocaría el cuerpo de Cristo ya en un momento que le corresponde exclusivamente a los varones eso la sitúa en un lugar especial en que solo correspondería a una persona muy íntimamente ligada al hombre difunto con esto yo no quiero decir nada pero si es evidente que María Magdalena no fue alguien que pasaba por allí María Magdalena es una discípula predilecta de Cristo evidentemente es un discípulo más de Cristo y muy considerada por él y en ese sentido pues va a salir del grupo de mujeres para ocupar ahí un lugar intermedio pero si nos fijamos bien no llega a tocarlo luego tenemos por una parte el sentido itinerante de trasladar el cuerpo y por otra parte el sentido de respeto de dignificación de las personas que van acompañándolo en este caso el de Santa Marta no aparece el feísmo que si vemos en el apostolado de la cena pero sigue existiendo un creador atormentado que desahoga su emoción en estas figuras ese espíritu ese espíritu atormentado que decimos de Ortega Bruso en toda su obra yo creo que él la aprovecha siempre para volcar en el dolor de Cristo o en torno a Cristo su propio dolor ese dolor que no puede cantar a los cuatro vientos porque la situación política y social española de los años 50 no le permite gritar a los cuatro vientos que han matado a su padre a su madre y a su hermano pues yo creo que él se desahoga por medio de estas imágenes en que él si tiene ese espíritu incontenido es esa fuerza que a él le quema por dentro y que expresa a través de las imágenes Así concibió Ortega Brú a sus Cristos yacentes así creó la divinidad a base de gubiazos que en el caso del Cristo de la Caridad no quiso eliminar quiso dejar ver la hechura y su proceso son imágenes que muestran inerte a Jesucristo y tienen una gran fuerza devocional conectan con el devoto La fe no se piensa la fe se tiene es decir se cree sin pensarlo y no tiene nada que ver con la calidad artística de las tallas aunque ciertamente las de mayor calidad son más propensas a tener y generar mayor difusión en torno a suya la fe no se piensa la fe ¡Gracias! 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 Y amigo de esta casa, José Tomás Pérez Indiano, va a colaborar también con ayudar a refugiados ucranianos porque va a sacar a la venta 20 obras inéditas, van a estar a un precio de 500 euros cada una, exclusivas, inéditas con su documento de autenticidad y ese dinero íntegro va a ir destinado a una organización nacional para ayudar a refugiados ucranianos. Así que también José Tomás Pérez Indiano poniendo ese granito de arena con su trabajo para ayudar a los refugiados de Ucrania. Y también tengo por aquí este cartel de la Semana Santa 2022 de la Roda de Andalucía, la Virgen de los Dolores Coronada, preciosa, de la Hermandad del Santo Entierro, María Santísima de los Dolores Coronada de la Roda de Andalucía, Semana Santa 2022. Ahí está y usted no lo ve, pero yo prometo de verdad que yo tengo cerquita torrija, arroz con leche, de verdad, no es broma, lo tengo muy cerca, de hecho huelo la canela y la miel. Peñita, tú tienes un libro que enseñarme, rápido, dale. Bueno, pues acusamos recibo de la pasión francesa de la Semana Santa de los viajeros francófonos de Juan Villegas Martín del Paseo Editorial y ya se pueden hacer con él porque la verdad es que es muy interesante, interesantísimo los viajeros franceses en la Semana Santa sevillana en los pasados siglos. Ahí está, el Paseo Editorial es siempre además una garantía. Bien, yo puedo en mi vida equivocarme o no, pero no te miento. Y si te dije que le ibas a mirar a los ojos a Joana Jiménez aquí esta noche, es porque se los vas a mirar. Y si te dije que la vas a escuchar, que eso es un regalo para tus oídos, también la vas a escuchar. Joana, amiga, buenas noches. Buenas noches, amigo. Vienes acompañada, Juan, preséntamelo, Juan María Real. Juan María Real, sí. Maravilloso músico y compañero. Esto no está preparado, Jesús, perdóname. Juan María, tú tocarías algo así de fondito, muy, muy, muy perdido, muy lejos. ¿Tocarías algo para que Joana me responda una pregunta que le quiera hacer? Lo que sea, pero no tiene que ser del espectáculo. Toca tú así como calentando, así más bajito incluso. Joana Jiménez. Anda. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón? Recuérdame. La principal y Macarena. Pero no es la única, ¿eh? ¿Y la principal por qué? ¿Qué tiene ella? Pues, yo no te lo puedo explicar. Igual que no te puedo explicar lo que sentí cuando la vi por primera vez con cuatro añitos, ¿no? Que casi no tenía uso de razón. Y entonces, pues, me enamoré. Y enamoré, sigo. Pero, ¿por qué te brillan los ojos tanto hablando de la esperanza? ¿Qué pasa ahí? Uy, pues, no lo sé. Es que para mí es una cosa muy grande, ¿visto? Es que es una cosa muy grande. Es que, bueno, la gente que tiene una devoción, sea cual sea, me puede entender perfectamente, ¿no? Ella es la madre de Dios. Y la mía. Bien. Muchas gracias, guitarrista. Joana Jiménez, cantes de cuaresma, es así, ¿no? Ana, Peña. Así es. Cantes de cuaresma, teatro, los remedios, el día del pregón, por la noche. Domingo de pasión. Ah, por la tarde. Por la tarde. A las seis. El 3 de abril, a las seis de la tarde, plan buenísimo, el pregón, comer, e ir a escuchar y a disfrutar de un espectáculo de Joana Jiménez. Cantes de cuaresma, que ojo, hay entradas, si es verdad, pero estoy obligado a decirte que te desprisitas, ¿no? Porque si no, después, que no pude ir. Además, un estreno, es un espectáculo totalmente nuevo. Sí, ¿y qué aporta esto de nuevo, Joana, que no te hayamos visto? Pues mira, es un espectáculo cofrade, evidentemente, que no tiene absolutamente nada que ver con mi otro espectáculo cofrade, Incienso y Mantilla, que hace nueve años que lo estrené y que tantas alegrías me sigue dando. Y que, vamos, que sigue en marcha. Y no tiene nada que ver. Incienso y Mantilla es un espectáculo cofrade clásico con las marchas tal y como son, con los sonidos de los metales, como estamos acostumbrados a escuchar esas marchas, ¿no? Y Cantes de cuaresma, el propio nombre lo indica, son Cantes. Cantes porque me lo he llevado al terreno flamenco, al terreno más flamenco, cosas que no he cantado nunca, cosas que no están escuchadas, cosas que están escuchadas pero están versionadas de otra manera diferente, todo evidentemente cofrade, con una formación musical muy bonita, muy elegante, como es la de un piano, una guitarra flamenca, una percusión, un cello y un violín. Y aquello, hemos tenido un solo ensayito de momento y, guau, ya los pelos de punta, ¿no? Aquello suena a gloria. ¿Y este espectáculo es para ti como artista más exigente que Incienso y Mantilla? Entiendo que sí, ¿no? Sí, es más exigente porque, bueno, es algo a lo que yo le he dado forma, ¿no? Incienso y Mantilla, bueno, como te he contado, evidentemente tiene su parte flamenca también, pero el 70% son marchas tal y como la gente las conoce con sus letras, ¿no? Este no tiene nada que ver, este me he empezado a investigar, a bichear, como digo yo. ¿Este es más tú? Y sí, es más yo, es más yo. ¿Lo disfrutas más quizás por eso de darle un giro? Yo disfruto, Ana, todo lo que canto porque me encanta y es mi pasión subirme a un escenario y cantar, ¿no? Pero sí que es verdad que me siento más identificada puesto que es más yo, evidentemente, en cuanto a arreglos, en cuanto a saber cómo quiero que suenan las cosas, a saber qué quiero hacer y dónde lo quiero llevar. ¿Te has convertido en tu directora de escena? ¿Te has convertido en tu directora de escena? Totalmente. ¿Tú eres la que decide ahora? ¿No deciden por ti? No, ya hace tiempo que, claro, lo que pasa con los años, que ya una tiene una edad y un recorrido bastante larguito detrás y te vas dando cuenta de que tú sabes perfectamente lo que quieres, ¿no? Y al final la gente lo que quiere verte es a ti, tú, tu esencia, tu mejor versión. Entonces, cuando eres tan tú, lo que le está llegando a la gente, la emoción es diferente y es mayor, ¿no? Yo voy a ver a Joana Jiménez porque me emociono, porque me pone los vellos de punta desde el principio. Tú me aseguras que el día 3 de abril se me van a poner los vellos de punta desde el comienzo. Nada más que escuches la primera nota de música, te lo aseguro. Joana, a ti, en lo íntimo, no ya como artista, como persona, ¿a ti a qué te ha sonado la pandemia? ¿Qué sonido ha tenido en tu corazón? Pues a mí, principalmente, principalmente al principio era miedo, me dio miedo y luego, pues, esperanza, ¿no? Porque era algo que no estaba en nuestras manos, tal y como podemos llegar a entender. Lo único que podíamos hacer era hacer lo que nos tocaba, con muchísima responsabilidad y aceptar lo que nos fuera viniendo, un poquito de resignación, ¿no? A mí, a nuestro mundo del arte, especialmente, nos tocó muy de lleno. Y eso que yo no me puedo quejar, gracias a Dios, porque yo desde que se declaró el estado de alarma estaba ya cantando, el mismo día 16 de marzo, ya estaba yo cantando en televisión. Estuve dos meses cantando a diario y yo no me puedo quejar personalmente, pero pasé miedo. ¿Qué tiene la música, Johanna? Que nos llegan imágenes de Ucrania, hay gente que toca el piano en medio de las bombas y gente que canta para animar a la población y gente que tira de la música. O sea, la música entiendo que salva vidas, que ayuda a los momentos peor. ¿Qué tiene la música? La vida es música y la música es vida. Yo no me imagino la vida sin música. Y lo digo en muchos conciertos a los que voy cuando hablo con la gente, digo, gracias por estar aquí, por haber apoyado a la cultura, por asistir a los conciertos. Por seguir haciéndolo, porque todavía la gente, hay gente que está todavía un poquito reticente en ese sentido. Todavía les da un poquito de miedo, de poquita, pero todavía hay gente. Y lo pregunto, ¿ustedes os imagináis la vida sin música? Y si suenan los teatros. No, digo, ole. Y además que te hacen vivir cosas que a lo mejor no puedes. Por ejemplo, yo recuerdo, eso se me quedó marcado, la saeta que cantaste aquí en directo de 7 Televisión, en las puertas de la Basílica de la Macarena, que no teníamos, que estaba cerrada la Basílica, no teníamos Semana Santa. Y tú cantando, tú cerrabas los ojos y decías que por lo menos eso me transporta a la Macarena, en la calle, hasta más cerca de ella. Es una manera de atraerte a vivir cosas que no puedes. Es un conducto maravilloso, ¿no? Para, bueno, pues decir lo que sentimos de alguna manera. A veces no encuentras otra forma de expresar lo que sientes como, no sé, a través de la música. ¿Qué sería la vida sin música, verdad? Joana, dime cantes de cuarema, por ejemplo, datos objetivos. Más o menos, ¿cuánto dura el espectáculo? Y dámelo una pistita, como arranca. En verdad todavía no lo sé, porque como es estreno absoluto, es estreno absoluto, pero mínimo la hora y media vamos a estar... Hay muchos ritmos, muchos cambios, ¿o es predecible lo que va a pasar? No, para nada. No, hay sorpresa. Sí, sí, bastantes. ¿Sí? Bastante sorpresa. Hay una colaboración mostencial también y va a haber un homenaje, evidentemente, con todo mi corazón a mi querido Pascual, que va a estar ahí también conmigo y con todo el que venga a verlo, por supuestísimo, que tanto, que tanto nos ha dado a Sevilla, a la Semana Santa y a Andalucía entera y, por supuesto, tiene que estar ahí y va a estar. Yo te quería preguntar por él, ¿no? Porque la última vez que te vi cantar en un teatro fue en el Cartuja Center, antes de terminar el pasado año, cantando El Cachorro de Pascual, ¿no? A la única persona a la que le ha prestado esas sevillanas, ¿eh? A ti. Yo he tenido la suerte y el honor, y no sé cómo llamarlo, de cantar las dos sevillanas preferidas de Pascual, que fueron, ¿quién iba a imaginarlo? Que lo grabé en su disco cuando hicieron lo de la suite, y El Cachorro, que me dijo, nunca le he prestado a nadie estas sevillanas, para que la cantena más que a ti. Parece que lo estoy viendo. Él era especial, ¿verdad? Era especial, era el distinto. Él dice, era especial, siempre. Ya lo que pasa con estos genios es que, bueno, ya es eterno. Ya va a estar siempre con nosotros. Bueno, vamos a irnos a publicidad de la siguiente manera, Romerito, si te parece. Joana, si yo te pidiera que esta noche cantes algo, para nosotros tú lo harías, ¿no? Hombre, por favor. Juan María, ¿te puedo pedir lo de antes? ¿Me puedes tocar algo de fondo para que Joana y yo le demos paso a publicidad? No para cantar todavía, que hay que aguantar un momentito, ¿eh? Pero es para irme a publicidad. Toca tú a tu aire lo que te dé la gana, que yo le pregunte a Joana lo siguiente. Joana, cuando venimos ahora todos los días, después de dos años, vemos a Zara en el suelo. Uf. Gente con bolsa de plástico en el capirote, papeleta de sitio, padres e hijos que vienen de la escuela de sacar el cirio. ¿Cómo está estos días Sevilla para ti? Háblame de ella. Háblame tú de la ciudad. Sevilla para mí... Aunque sea el día lluvioso de hoy... Verdad. ¡Qué primavera! ¿Cómo la estás viendo en estas horas de 40? Bueno, Sevilla es siempre bella, ¿no? Yo es que he tenido la suerte de, gracias a mi trabajo, de viajar mucho, mucho, conocer muchas ciudades del mundo, de varios continentes. Yo a Sevilla no la cambio por nada. Sevilla es... Yo soy Sevilla. Yo es que no... Yo me he pegado nueve años viviendo en Madrid y me decía la gente... ¡Uy, qué cisna va a venir tú de Madrid! Al revés. Terminó toda la compañía hablando como yo. No voy a decir lo que es. Pero, pero... Sevilla para mí es mi... Es mi seña de identidad. Y así la llevo por donde quiera que vaya, ¿no? Necesitamos urgentemente la Semana Santa. Urgentemente. Mira, estaba viendo antes las imágenes ahí. Le estaba diciendo a Juan, digo, mira, me pongo nerviosa. De imaginar otra vez que por fin este año vamos a tener, si Dios quiere, Semana Santa. No es que nos han quitado mucho en dos añitos. Nos han quitado demasiado. Vamos a medio solucionarlo esta noche. Los dedos de Juan María Real, la garganta de Joana Jiménez. Si te lo pierdes, es porque tú quieres. Yo, yo, yo. ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, entra en YouTube a verla de vez en cuando, porque no se te va a ti del corazón. Ana Anterría, ¿cuál es la chicotá preferida? Además, de verdad que la ponemos en YouTube para no olvidarnos nunca. Arroba la pasión 7TV. Pues mira, nos dice, por ejemplo, Isa Molinillo, el primer recuerdo que tengo de la Semana Santa sevillana es la primera chicotá de nuestro padre Jesús despojado en su salida. Increíble. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Enrique Sánchez, una revirada del misterio de Jesús ante Ana con el Ave María en las calles de las Cortes. Y la revirada en Hernando Colón del Palio del Museo con nuestro padre Jesús a los Zones de la Oliva. Manuel Gómez Pérez nos dice, la Macarena llegando a la anunciación a los Zones de Valle de Sevilla, año 2014 o 2015. ¿Tienes algún problema que te pueda solucionar una financiera importante solvente bien de precio? Profesionales serios. Tienes cualquier problema y necesitas a profesionales de verdad. Peña Sutil te lo explica. Dale, José. Financia y soluciona. Financia y soluciona porque con ellos puedes conseguir grandes ventajas ya que ahorras los intereses de tu hipoteca y te pueden financiar hasta el 100%. ¿Has oído bien? Hasta el 100% en la compra de tu vivienda, conseguir liquidez para tus proyectos y además si te encuentras apurado para llegar al final de mes, unen todos los pagos y consigues ahorro de hasta un 80% en la cuota mensual. Es un estudio, llámalo, al número que aparece en pantalla y te hacen un estudio sin ningún compromiso y totalmente gratuito. Financiasoluciona.com Ahí está. Uno de los lujos, de los placeres que tiene uno de los premios que le da la vida y la profesión. Joana Jiménez me puede decir a mí cuando quiera, Víctor, preséntame esto, escríbeme aquello. Y yo lo hago. Y yo cuando quiera le puedo decir, Joana, cántame esto y me lo canta. Entonces así, son regalos que la vida le da a uno, ¿verdad? Luego yo puedo pedirle a ella que cante para ti y como es amiga lo hace. Y una profesión, bueno, mira, coge cline, ponte cómodo y coge cline porque viene ahora el tema y vas a llorar y te vas a emocionar. Porque estamos ante una de las artistas más importantes de este país y porque estamos ante una voz que no te voy a explicar. Joana Jiménez, ¿qué me vas a cantar? Os vamos a hacer una marcha que a mí personalmente me encanta, un poquito, claro, adaptada ahora mismo a guitarra y voz, que es Callejuela de la O. Adelante. ¡Vaya, Juan! ¡Vaya! Amaneciendo por las calles de Triana Con mi gitano canastero me encontré, su pelo ardiendo dibujaba la mañana y con sus ojos en mis sueños desperté. Y paseamos de la mano por la cava y junto al río yo mi amor le declaré. Ay, aún recuerdo su carita tan gitana y allí en Triana para siempre me quedé. Y allí en Triana para siempre me quedé. Ay, 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 ay... Aleluya Y en la parroquia de Santa Ana Con mi gitanos yo me casé Con una fiesta en el coro de una mañana Con tu ambiente yo me quedé Y ahora yo vivo con la alegría gitana Y no me olvido nunca del amanecer Cuando de noche paseando por Triana Con mi gitanos canazeros me encontré Y no me olvido nunca del amanecer Bueno, enhorabuena Dios mío Bueno, los micros, ya está, ya está Tenemos revolucionado todo el plató A los compañeros grabando por aquí ¿Esto está dentro de Cantes de Cuarema? Esta no ¿Pero este es el aire? Es que no quiero decir muchas cositas Que la gente venga a verlo Juan, Jesús, le había preguntado un momento A la guitarrista, ¿puedo o no? Tiene un micro por ahí Juan, como es tocar la Joana Te he visto disfrutar de una manera Con tu guitarra, pero sobre todo admirando Su voz y su manera de interpretar ¿Cómo es tocar la Joana Jiménez? Tocarle a Joana es un privilegio Simplemente Qué buena voz para tele tiene, hijo Y para radio Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio Poder ponerle, digamos, armonía A la melodía de su voz Es una de las cosas más Que un músico más agradece en la vida Y estos son regalos que te da a la vida Y las disfruta uno ¡Ale! Es más bonito Aparte de un artista Con mayúsculas Cante de Cuarema 3 de abril Buenas sin duda, vamos Claro La potencia de Joana y su voz Estaban todos contentos Los hermanos de la O Y mi amigo Paco Lola Y ahora dice Joana, pues esta no la llevo Bueno, esta la llevo Ni ciense mantilla Que tan bien Porque así para despedir Un poquito Nada No me puede hacer nada Digo nada De lo del 3 Del día 3 Una pinceladita De Cante de Cuarema ¿Qué hacemos? Es que como estamos en plena Nada, nada, nada Que sea un estribillito ¿Eh? ¿Qué tal? Venga Hay que compromiso más grande Puede ser o no Puede ser Sí, claro Seguro No tiene que ser entero Tampoco Una cosita Una pincelada Thank you La saeta Al cantar Al Cristo De los gitano Siempre con sangre En la mano Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluay Que estudiando La primavera Anda pidiendo escaleira Para subir a la cruz Cantar de la tierra Mía Que echa flores A Jesús de la agonía Que la fe De mis mayores Que se dice después de esto Compañeros No se puede yo creo Marte que viene volvemos Mirana como llora la pobre mía Yo puedo contigo Yo puedo contigo Ya está Qué berrinche tiene Desde que sabía que tú venías Es que los demás Los demás tenemos que aguantar Un poco el tipo A ver cómo va a ser Bueno Día tres Día tres Día tres Domingo del pregón Domingo de pasión Vale Joana gracias por todo Enhorabuena A vosotros siempre Que sabéis que somos Fan incondicional del programa Seguidores absolutos En mi casa Y enhorabuena a vosotros Muchas gracias Por el programa Gitarrista gracias A ustedes Gracias Juan Artista Bueno José nos vamos rápido Nos vamos Mañana tenemos Alto Ángel Domingo Toro Marte La Pasión De todo De todo no paramos En 7 Televisión Adiós Ana Nos vemos el martes Me voy con el berrinche Sécate las lágrimas Mientras el cachorro Va mirando un poquito al cielo Y recogemos los bártulos Para venir el martes Para hablar Con él Aunque no nos sostenga la mirada Él está mirando al cielo De la ciudad Más hermosa del mundo Gracias por todo Sean felices Más hermosa del Más hermosas del Interview Un Dinner No te lo traigo No te lo traigo ¡Buenos! ¡Poco a tanto de ustedes! ¡Poco a tanto de ustedes parados! ¡A la derecha o la frente! ¡Poco a tanto de ustedes!